muy buenas y tuvimos un nuevo vídeo quizás tenés el mismo problema que tengo yo es que bueno al final la nintendo switch queda en un sitio el doc y queréis desplazarlo para jugar con la familia quizás no sois padres de familia o queréis jugar con vuestros padres si queréis por punto que en el comedor y queréis bueno pues otra opción vale y que enviado muchas opciones en internet tanto de compañeros youtubers como menciones en páginas y demás de reviews de docs de terceros que quizás no son del todo correctas o que te da un poco de grima y el porque de grima bueno os digo que la consola puede al final fallar la conexión de alguna manera el dispositivo y de crear la consola no lo han mencionado mucho y te metes en comentarios de perfiles en amazon verás muchas quejas de gente que dice ha dejado de funcionar al día siguiente y más esto también hay que tomarlo con piensas vale porque en amazon también hay muchos comentarios dañinos mucha gente que no tiene ni idea y pone cosas que dices madre mía señor pero usted ha visto lo que estaba diciendo bueno sabemos que hay gente que opina muy mal también pero bueno también hay que tomar de alguna manera pues la mitad o un cuarto de esas comentarios como realmente verídicos vale entonces el temor que tenía yo al conectar la switch en el salón porque veis que es un jaleo sacar de la alimentación sacarla con el doc el cable hdmi y volverla colocar en otro sitio para poder jugar en familia y demás porque yo por ejemplo nintendo switch la uso solo en modo televisor vale no la juego en modo portátil vale la consola la tengo desde 2017 viene con su doc compre su adaptador land y demás vale para jugar en internet por clan en vez de con wifi a día de hoy sólo lo utilizo para actualizaciones porque online online de nintendo ahora mismo no me satisface como pagar esa cuota familiar o mensual para no jugar a nada pero bueno ahora mismo querría jugar con la familia a nintendo switch y bueno la habitación sí que podría dar para jugar cuatro personas pero quizás no sea el lugar correcto para jugar cuatro personas hay juegos que necesitas espacio para estar tranquilo y demás y la comodidad por ejemplo un espacio en salón grande pues te hace pensar decir voy a comprar otro doc para poder jugar vale la opción era pues esos dos que os digo de compañeros que han mencionado dos que valen 25 o 13 cosas y precios muy asequibles la verdad comparado con el de nintendo vale pero el problema es ese arriesgaría es tu consola a que se tire por un doc ajeno claro si se fastidia con el doc de nintendo pues aún tienes garantía pero si se fastidia con otro doc bueno hoy en día la garantía yo no creo que sea mucho quizás el doc si lo compras de nintendo sí que tiene garantía vale entonces me puse a indagar en cómo podría conseguir un doc bueno para mi nintendo switch y bueno pues estuve buscando ya os digo y muchos vídeos pero sabes cuando ves una cosa y no te da la seguridad de que no te va a pasar a ti no se te va a estropear a ti pues eso es lo que me pasa miraba muchos vídeos de compañeros que recomendaban muchas cosas y decía y si me pasa a mí que pierdo las partidas pierdo todo todo lo que tengo en la nintendo switch desde desde el lanzamiento entonces no quería jugarla de esa manera vale miren en las páginas de online en amazon y demás y veía que el doc negro pues estaba bastante el doc oficial de nintendo estaba bastante agotado y como puede ser que el doc valiendo lo que vale esté agotado esté muy rebuscado incluso el transformador de diferente vale el doc negro de nintendo switch viene con el doc negro de nintendo switch viene con el transformador y con el cable hdmi vale el hdmi pues no tiene mucha importancia porque el hdmi seguramente tienes uno de sobras si y si no te lo compras es lo menos importante de alguna manera siempre coge un hdmi bueno no vas a coger un hdmi de los chinos vale pero el tema era el doc y el transformador vale entonces pensé digo gastarme el dinero para un doc que es el antiguo que es el mismo que tengo y este mucho a del toque se mucho incluso miré de personalizar un top negro algún blister aún alguna lámina así que está más guapo no entonces pensé dios tras la señora es nintendo switch o led dijeron que iban a vender a través de nintendo de la web de nintendo el doc blanco dije porque no mira el blanco la opción del doc blanco de nintendo switch es que viene solitario es decir tienes encargador te venden el doc tal cual vale así que bueno pues estuve mirándolo y al final lo encargue lo encargue en la web de nintendo nintendo europa ha tardado cerca de una semana cosa así pagas 10 euros de gastos de envío así que tienes que mirar muy bien donde pones los gastos de la dirección de envío porque tuve un problema en la actualización de la web de nintendo en un número y para corregirlo me las vi mal para para llegar aquí el pedido suerte que segur me lo solucionó justo el día antes pude modificar la dirección y según muy bien me hizo su función y fue entregado el paquete directamente porque contentado con nintendo y dije nintendo que no podían hacer nada y que cuando fuera devuelto el paquete bueno pues que entonces lo modificaban claro entonces implica que a lo mejor esté dos o tres semanas debatiéndome con gente de alemana de nintendo europa para que para que solucione el problema por suerte lo tengo y otra cosa es bueno pues le decimos la fuente de alimentación ahora os mostraré una cosa también otro detalle de esta de la web para que tengáis pendiente por si hacéis otros también el mismo pedido desde este de este blanco que lo tengáis en cuenta de otra cosa referente es por ejemplo en la cuenta de alimentación que la he mencionado anteriormente y es decir vosotros colocaría es una cuenta de alimentación externa o sea de otra empresa a vuestra nintendo switch yo la verdad es que no me puedo ahorrar 10 euros colocar otra fuente de alimentación o colocar la fuente de alimentación oficial vale por ello sí que he buscado la fuente de alimentación oficial de nintendo switch que también estaba muy rebuscada en internet no sé que ha pasado estas navidades con las fuentes de alimentación de la switch pero bueno yo tengo otra fuente alimentación para colocar mi doc nuevo en el salón y poder disfrutar por la mira los cuatro de un mario kart o un mario party o otros juegos muchos que tenemos multijugador y que muchas veces pues no lo jugamos por la incomodidad de estas cuatro personas en una misma habitación así un poco apretadillos no nos apretados podemos jugar perfectamente pero de alguna manera estás como incómodo sabes entonces en el salón sentarse al sofá con carcajadas otra forma de jugar con familia y más si tienes niños pequeños pues es una forma bonita de pasar por ejemplo una tarde de fin de semana vale entonces ahora voy a enseñar la paquete el unboxing de alguna manera de los páginas que me ha llegado de nintendo nintendo alemania nintendo europa porque claro como es un top que sólo lo venden ellos no viene una caja física como sería por ejemplo el cargador este de la corriente de nintendo que incluso el cargador me parece que no lo venía ni la propia nintendo en su web tuve que buscar por extralight vale así que a continuación vamos a enseñar este este unboxing bueno pues aquí es que la que tenemos la caja ha llegado de nintendo de europa pero como veis no viene con caja especial digamos para el producto no viene como el cargador de la corriente y quitamos el doc blanco vale si no tenéis la switch led bueno pues así tal cual es el nuevo doc como veis viene mucho mejor protegido por los laterales vale el canto redondeado no en punta como tenemos normalmente en retraso y normal vale de ahí está la entrada de esto está guapo porque esto es de tono brillante lo de dentro vale no es mate y bueno pues aquí es como que entra mejor guiada la consola vale yo no tenía problemas de arañado ni nada porque tampoco la consola la saco solo la saco voy a encenderla y ya está pero es eso vale aquí tenemos dos puertos usb y bueno pues aquí tenemos el tema de la parte de atrás la tapita y como veis pues es igual que el otro vale así que la otra me parece que la tapa se queda fija vale aquí la tapa pasada aquí tenemos el adaptador para la corriente tenemos el hdmi out y aquí tenemos el puerto lan vale no sé si se quedará muy bien ahí a ver si se ve aquí está la conexión lan vale y eso sería todo esto sería el doc vale el doc nuevo que viene en la switch a led y que bueno pues lo podemos utilizar también para nuestra switch antigua no hay ningún problema sabéis que la lite si que no puede usar el doc para poder usar el doc para poder usar el el docente es únicamente fácil vale está muy guapo vale y esto es lo que os digo lo que he mencionado antes en un vídeo y es que bueno pues a mi pesar bueno pues tampoco es tanto porque era me parece que era poco de tiempo de poca cantidad pero veis tuve que pedir una por si acaso digo por no viene y bueno pues esta es la parte trasera vale justo la tapita esta que hemos visto aquí pues la parte trasera pues tengo a una tapa blanca que me sobra pero bueno ahí la quedo algún día tengo un problema que dudo que lo tenga pero bueno un accesorio más y esta es la la switch o led el doc de la switch o led oficial vale de nintendo no 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 Gracias por ver el video. Como lo habéis visto, este es el dock blanco, muy guapo, y bueno, pues así sería nuestra Nintendo Switch, solo falta instalarlo todo en su lugar, pero nuestra Switch clásica, nuestra Switch antigua, pues estaría perfectamente colocada en su dock nuevo y poder jugar con la familia, con los mandos, con todo, ¿vale? Entonces espero que os haya gustado este video, que os sirva a vosotros de ayuda, por si queréis haceros con un dock blanco, que la verdad está muy bien acabado y está muy guapo, y bueno, no caigas en la trampa, por ejemplo, de la tapa trasera que os he mencionado, que a mí me ha sucedido que tenga una tapa trasera, bueno, pues me la quedo, ¿vale? Pero pensaba que no venía, digo, ostras, como venden la tapa trasera, seguro que no viene, y bueno, aunque sea la parte posterior y que no se vea, ¿vale? Pero siempre mejor acabado, más limpio y demás, ¿vale? Pues esto es todo, muchas gracias por ver este video, ya sabéis, podéis seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, seguidme en los directos en Twitch, y sobre todo en el canal de YouTube, que se le hace cualquier comentario, cualquier like, y sobre todo si os escribís, pues, de sobras. Muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!